Santiago, hoy un partido difícil, pero parece que el equipo se empieza a conjuntar, mostró buenos momentos de fútbol en el primer tiempo. Sin duda, yo creo que en el primer tiempo fuimos bastante superiores, hay un penal claro que no nos marcan, parece que se empieza a hacer consigna lo del arbitraje, porque siempre son decisiones en nuestra contra, la verdad es que el penal es clarísimo, y te repito, fuimos muy superiores en el primer tiempo, y después con la expulsión se vuelve a complicar todo. ¿Qué sabor de boca deja este partido? Porque parece que la banca también mostró buenas cosas. Sí, sin duda, yo creo que a nosotros nos deja tranquilos el saber que estábamos haciendo muy buenas cosas, estábamos haciendo un muy buen partido, nos deja un poquito más el sentimiento de dejar el estadio. ¿Qué le dices a la afición? Hoy a lo mejor se conjuntó un poquito más que el partido anterior, y la afición invadió el campo, y creo que se quedan todos muy contentos. Sí, la verdad sí, son sentimientos encontrados, porque aquí vimos cosas muy padres, muy importantes en la corta, pero exitosa historia de este equipo, entonces para nosotros son sentimientos encontrados, la gente espectacular, cada que vienen y nos apoyan es muy importante para nosotros, y bueno, ahora todos muy ilusionados, tanto nosotros como ellos, por estrenar el nuevo estadio. ¿Vienen partidos como local, fuera del estado, pesa eso? Sí, claro que pesa, pero nosotros nos tenemos que enfocar, porque si nosotros no sacamos puntos, se nos va a complicar la calificación, entonces nosotros tenemos que tomarlo como si estuviéramos acá y sumar la mayor cantidad de puntos posibles. Una agenda bastante difícil, viene visitar a Necaxa, luego recibir al actual campeón, ¿cómo enfrentar esos partidos? Yo creo que lo difícil del torneo ya pasó, con UDG, con Mineros de Zacatecas, yo creo que termina ahorita después de Necaxa, después se nos aligera un poquito el calendario, sí viene Juárez, viene Atlante, pero me parece que lo difícil del torneo ya pasó, ahora es empezar a sumar de tres, de local, de visitante, la mayor cantidad que podamos, y para posicionarnos lo más rápido posible arriba. Bueno, ahora a estrenar el estadio el 15 de marzo, bueno, el primer partido será el 19, ¿cómo enfrentar ese partido? Porque ese es el reencuentro otra vez con la afición. Sí, lo que te digo, estamos muy ilusionados con lo que va a ser el nuevo estadio, entonces pues ahora sí que a esperar, nada más que pase el tiempo para que podamos jugar ahí. ¿Algo más que quieres agregar? No, todo muy bien, muchas gracias.